Queremos multiplicar y simplificar las expresiones dadas. Primero usemos la propiedad conmutativa de la multiplicación para cambiar el orden de su producto escribiendo los coeficientes uno al lado del otro, así como las bases comunes. El producto dado es igual a negativo tres veces cuatro. Vezes X a la potencia de negativo dos veces X o X a la primera. Vezes Y al poder de siete negativos. Vezes Y elevado al poder de cinco. Y ahora multipliquemos. Negativo tres veces cuatro es negativo doce. Y luego tenemos X a la potencia de negativo dos veces X a la primera. Cuando multiplicamos y las bases son iguales, sumamos los exponentes. Y dado que dos más uno negativo es uno negativo. X a la potencia de negativo dos veces X a la primera es igual a X elevado a la potencia de negativo. Y luego tenemos tiempos Y para el poder de siete negativos. Vezes Y hasta el quinto. Y en los exponentes, siete negativos más cinco son dos negativos, lo que nos da Y elevado a la potencia de dos negativos. Y ahora la expresión no se considera simplificada, porque no podemos tener exponentes negativos en la expresión final. Mirando nuestras reglas de exponente, desde A hasta el poder de M negativo. Es igual a uno sobre A al poder de M positivo, si escribimos la expresión dada como una fracción, con el denominador de uno, si movemos X al poder de uno negativo hasta el denominador, el signo del exponente cambiará de uno negativo a uno positivo, y si movemos Y a la potencia de dos negativos hacia abajo al denominador, el exponente cambiará de dos negativos a dos positivos. Entonces el doce negativo permanece en el numerador. Y esto se divide por X elevado a la potencia de uno positivo, y elevado a la potencia de dos positivos, pero, por supuesto, no es necesario el exponente de uno en la X. Esto normalmente se escribiría como negativo doce. Dividido por X, Y al cuadrado. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, usemos primero la propiedad conmutativa de la multiplicación, y escriba los coeficientes uno al lado del otro, así como las bases comunes. Entonces, el producto dado es igual a negativo dos veces negativo cinco veces B a la potencia de tres negativos. 3 veces B elevado al poder de lo positivo 3 veces C elevado al poder de lo negativo 7 veces C elevado al poder de lo negativo 2. Y ahora multiplicando. Negativo dos veces negativo cinco es positivo 10, B a la potencia de negativo tres veces B a la potencia de positivo 3 es igual a B. Elevado a la potencia del negativo tres más tres, que es cero, y luego tenemos los tiempos C elevado al poder del negativo siete veces C elevado al poder del negativo 2. Y dado que siete negativos más dos negativos son nueve negativos, el producto es igual a C elevado a la potencia de nueve negativos. Y ahora simplificar B elevado a la potencia de cero es igual a uno, y por lo tanto, la expresión simplifica como diez, C elevado a la potencia de nueve negativo. Y de nuevo, no podemos dejar la expresión en esta forma con un exponente negativo como fracción. El denominador es uno. Si movemos C a la potencia de nueve negativos hacia abajo al denominador, el signo del exponente cambiará de nueve negativo a nueve positivo. La expresión simplificada es diez dividida por C elevada a la potencia de nueve positivo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.